Música Muy bien, muy bien, muchachos Ya me voy a mi trabajo Ahora voy con mi cara muy hinchada Si se fijan en mis párpados, en mis ojos, los traigo bien hinchados A mí aquí se me hicieron unas bolsas Ahora no va a ser mi día Anoche no fue mi día tampoco Muy muchachos, ahora me tocó caminar Entro a las nueve Hoy con tiempo No vengo deprisa, está haciendo aire Pero está haciendo un solazo Tremendo Y por acá vengo yo Con mi cara hinchada Y luego sin mandil Se me olvidó mi mandil No sé dónde lo he dejado tirado Ay, espera, acá vengo Sin mandil Ni modo No me gusta andar sin mandil Porque siento que Cuando se me embarran los dedos No hay yo dónde limpiarme Por eso Pero ni modo Muchachos Voy a despedir este vlog aquí No les grabé Nada En verdad nada Déjenme contarles algo Este Ahora fue el primer día de mi hijo En el trabajo que está Y este Miren Aquí entra en el Oh, verás Ahora fue el primer día de trabajo de él Allí Cérramelo, pórteme Ahora fue su primer día de trabajo allí Y Ahora ya no les grabé nada Muchachos Llegué del trabajo Y no me puse a hacer nada La verdad no me siento con ánimos de hacer nada Y Nada No ha sido mi día Ahora no ha sido mi día Este No sé Son muchas cosas que se me están pasando ahorita Y Y pues no Ah Ya ni No, pues no les grabé nada Me Vine y lavé los trastes Porque había muchísimos trastes Millie era su día libre Pero le hablaron para trabajar Entonces Millie entró a las cuatro Y iba a salir a las doce Entre doce una Porque ella termina rápido Pues ella sale temprano Ah Y fue todo Y mañana me toca trabajar también Mañana me toca entrar a las nueve de la mañana Mañana es viernes Y mañana teníamos planeado con mis amigas salir Pero Siempre no vamos a salir Bueno, no sé ellas, ¿verdad? Porque Habían unas que siempre sí Y otras que siempre no No sé si siempre van a salir Yo no voy a salir Porque Mañana Millie también trabaja de noche Entonces no tengo quien me cuide a Emily Para poder ir Y pues no No se puede Y eso es todo No hice nada Así que ya me despido de este vlog Es chiquitito Yo sé que a mis videos A veces ustedes no le van a encontrar Ni pie ni cabeza Porque no les grabo todo completo del día Porque pues me toca trabajar Y cuando yo descaso Pues yo les grabo todo Se puede decir que todo Y ya Que les cuento que Emily ya el mes que viene Entra a la escuela Ya regresa a la escuela Voy a ir Antes de que entre a la escuela Voy a ir a comprarle ropa Porque pues ya va a ocupar otra vez ropa Le voy a ir a comprar unos zapatos Que no le voy a ir a comprar tenis Tiene dos tenis Pero no le voy a ir a comprar tenis Porque ella no se siente cómoda Con zapatos tenis Ella no se siente cómoda Entonces Le voy a ir a comprar Lo que ella Quiere que le compre Y ya Así Así la voy a mandar a la escuela ¿Y qué más? Que esta semana Me dejaron un horario bien bonito De 9 a 5 El que yo tenía antes Porque antes yo tenía ese horario Este Y la semana que viene También me la dejaron igual Temprano De 9 a 5 Y Sé que en mi trabajo Hay pleito por eso Porque no todas están de acuerdo Con el horario que les dan Y yo tampoco A mí no me gusta el horario de la tarde O sea de mediodía No me gusta Pero me tocaba llegar igual A esa hora Pero yo siempre le decía A mi patrón Si tú me necesitas mañana temprano Mejor háblame temprano Y le hablas a otra persona Más tarde Pero Sí Eso es todo Y pues ya me despido Y ya me despido de ustedes Que pasen una muy bonita noche Y yo voy a Tratar de estar bien Tratar de dormir Y ya Es todo Así es de que pasen bonita noche Les quiero mucho Y les mando un fuerte abrazo De mi parte Bye Hay muchachos Acá ando esperando a Milly Para que llegue del trabajo Y yo me pueda meter a bañar Porque antes Emily se metía conmigo al baño Pero ahora ya no se quiere bañar O sea no se quiere meter al baño conmigo Porque dice que se siente caliente Cuando ella está en el baño Y ya son las once Milly va a salir entre las doce Una Algo así Y acá estemos Y ¿Qué más les quería contar? ¿Qué? ¿Qué más se los puedo contar? Ay Mis ojos están bien hinchados Muchachos Ya hasta se me Ya se me arruinó Aquí De llorar Y ya ni las cremas Me van a hacer Pero bueno Ya nomás estoy esperando Eso Que venga Milly Para meterme a bañar Y pues Acostarme Y a dormir No sé Porque Milly todavía no se va a dormir No se quiere despertó Porque ahora se quedó Con Milly Aquí en la casa Porque era supuestamente El día libre De Milly Pero la hicieron trabajar En la noche Entonces La dejé aquí con Milly Y yo supongo Que se levantaron Las dos bien tarde Porque aquí Entre las dos juntas Milly cuando se queda Cuando Milly Cuando Milly la cuida Y una vez Quiere trabajar Y es tempranito Pues ya Milly Se viene de su cuarto Para acá Para mi cama Y ya se queda Aquí acosada Y Pues yo me imagino Que las dos Despertaron tarde Ahora sí Ya me despido De este vlog Y muchísimas gracias Por mirarme Por apoyarme Y También quería hacerles Un en vivo Cada día libre Que yo tenga Les quiero hacer un en vivo Y estoy esperando A que Katy Se recupere A que Leticia Se recupere Y con la abue Con la abuelita Tapatilla Yo les aviso Cuando es que voy a tener Un en vivo Pero eso va a ser En su canal de ella Por si gustan Pasar a verme allá Y ir a conocer A la abuelita Ok Que pasen Bonita noche Y nos vemos Mañana Bye Ay Ay atando muchachas Ando haciendo Ando pasando El horario de Mili Y el mío Porque son los días Que yo necesito Saber Que días yo necesito Que me cuiden A Emily Para que Mili Pueda entrar a trabajar Así que Ahorita me voy a poner A ver esto Para ver Cómo es que le voy a hacer Y mañana Poderle hablar A la señora A la abuela A ver si me la puede cuidar Y aquí ando muchachas Haciéndome El colágeno De todos Los días Y es así Rosita Y sabe Riquísimo Riquísimo Gracias Buenos días Es temprano Estoy haciendo un arroz Y aquí voy a hacer Este pollo Dos pistes A filetes Vistece No sé cómo le llaman Ustedes Pero les voy a preparar Con mostaza Si ustedes no han probado El pollo con mostaza Sabe buenísimo Y De hecho Todas las demás pimientas Lo revuelvo Y ya Y este está rápido Porque como es muy delgadito Está rápido Y viento por acá Porque Creo que son como las 7 Entonces Bueno Bueno me desperté a las 7 El reloj lo puse a las 7 Porque Ahora me voy a estar En el trabajo otra vez Todo el día Como ayer Y a Mili Se le complica Ver Que darle de comer A Mili Tengo que levantar temprano Para poder hacer el pollo Dentro de las 9 Así que me da chance de hacerlo Ayer la noche Los trastes Milie que los lave Que los Recoja Y ahorita yo recojo Aquello de ella Pero Aquí ya le dejé Todas las trastes Lavables Así que Que ya los guarde Y eso es todo Lo que anda haciendo Este Milie anda la mando Dejo aquí Su ropa Y ya Así que Buenos días Y Pues que les voy a grabar Ahora No sé Pero buenos días Ya le dejé Recogida a Mili Los trastes Ya los lave Mili Y yo espero Que cuando yo regrese Ella ya tenga tenido Esto Listo Porque si no Ay Mili Mili Ahora a mi Lili Le toca cerrar Este Por acá ya se anda Cocinando mi comida Así que me voy a ir A A preparar yo Ay mi ropa No sé si la puse a secar Ah si Acá en realidad Muchachos Ya me di una lavada Ah Ya nomás me voy a cambiar Para Poderme Maquillar Ya me fui a quitar Di un solo también Ahí nomás Yo me quité mis cremas Porque pues son las De noche Así que Ya nomás me voy a cambiar Y ya El pollo Ya se está cocinando Allí ya Se está dorando Nomás se lo voy a dejar Así dorado Porque Nomás así Les gusta a ellas Porque las dos Son bien piquis Si les pongo verduras Tengo que hacerles Ahí aparte dorado Y el mío Y el mío Con verdura Y a ellas no les gusta Así que Como es solo para ellas Pues ahí se las saco así Así que las me al ratito ¡Suscríbete! 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 Pues yo ya casi estoy Muchísimas Ya casi Ya casi Ya casi termino Ya está el pollo Ya está el arroz y ya, nada más ese que me ay, que horas son ni siquiera dice que horas son tengo que caminar, ahora tengo que caminar lo bueno es que mi trabajo está aquí cerquita ahora tengo que caminar, ayer Mili le tocó cerrar y ahora también le toca cerrar este, bueno, no sé si vaya a cerrar o qué ay, le saqué punta esta cosa y parece que no ay, no puedo ver que horas son pero ya estoy lista y se ve que está haciendo un solazo solazo saben que antes yo me ponía iluminador pero en un en un video en un tutorial de maquillaje a decir que no a señoras mayores me pueden ponerse iluminador porque yo nomás me selló el maquillaje y no me lo puedo sellar aquí debajo de los ojos porque me arruga más si me lo sello abajo de los ojos ay no me deja más arrugada la cara porque mi piel porque mi piel es bien reseca y ya estoy ahora me voy a echar de este ya muy, muy lindo me voy a echar y ya está me voy a echar y ya está mi piel me voy a echar y ya está Y así es como queda. Y listas. Listas, listas para ir. Ya dejo la comida hecha. Emelie está dormida. Ya nomás voy a llamarle a Milly para que se venga para la cama. Y ya. Y este maquillaje se me mira un poco más claro. Más como más blanca de la cara. Porque estas son las bases de Milane que le digo que me las estoy acabando. Esta es muy clara. Es que la compré clara porque yo un día antes compré esta. Y esta estaba muy oscura para mi piel. Entonces yo lo que hacía es que las mezclaba. Y a veces se me olvida y me pongo esta. Como el otro día me puse esta para ir al trabajo. Y me dijeron, bíblica, mira un poquito más bronceadita. No sé cómo. Yo me acordé y dije, ay no las mezclé. Y sí, pues no las mezclé. Y ahora tampoco las mezclé. Ahora me puse solamente esta. Por eso es que me miro un poquito más clara. Pero no. Ya con el contorno en la cara. Ustedes a lo mejor aquí en la cámara me miran más clara. Pero ya con el contorno en la cara ya no me miro así en persona. No me miro así. Pero así es. Así es de que. Bueno. Cuando vengan al trabajo. Como a las 5. Como a las 5. 5 y media. Bueno salgo a las 5. Como entre 5 y media y 6. Vengo llegando. Y. Pues ya no sé. No sé qué les voy a grabar. No sé si voy a venir a hacer de cenar. Si. No sé. Porque. Que día es mañana. Ahora es viernes. Mañana es sábado. Mañana me toca trabajar también. Me toca trabajar temprano. Pero. No sé. No sé si voy a ir a trabajar. O qué. Porque no sé cuáles son los planes de nosotros. El día de hoy. Con mi amiga. Así es de que. Ahí les cuento al rato. ¿Ok? Aquí está mi patrona. La agarré con la mano en la masa. Le estoy preguntando. Si vamos a ir o no. Vamos a ir a ver a los chamacos. A los jovencitos. A que nos den maroma teatro. ¿Verdad? Dejen averiguar. Si yo tengo baby city. Para ir a ver. Allá estoy convenciendo. A mi compañera de ella. Miren. A ver si. Siempre si la se anima o no. La que trae la escoba. Ya casi nos vamos. Bueno. Yo. Lo bueno es que yo voy a salir a las cuatro. Me va a dar tiempo de irme a dar una bañada. Y arreglarme. Nos vamos de parranda. ¿Verdad? Sí. ¿Segura? Sí. Bueno. Ya dijiste. Apenas va a ver si va a haber boletos siempre. Porque estábamos en que sí. Y en que no. Pero ya decidimos que sí. Y al cabo. Como a mí me mandaron a la chingada. Y me rompieron el corazón hace dos días. Me voy. Me voy. ¿Quién? Sí. Me rompieron el corazón, Flor. Alguien por ahí. Y yo había dicho que no iba a ir. Pero no. Siempre sí. Me voy. Ya anda buscando aquí en línea. A ver si vamos a encontrar boletos o no. Si no. Pues nos vamos el otro sábado para donde habíamos. Todo bien. Dicho dónde ir. Que ahí no ocupamos boletos para ir. ¿Me da? Ya todavía hay. ¿Todavía hay? Sí. Bueno. Nos iremos de parranda. Voy a llegar a mi casa a las cuatro. Voy a llegar a bañarme. A maquillarme otra vez. Y a buscar. Y a buscar. A ver qué. Qué sexy me pongo. Vamos a ver. Voy a llegar a mi casa 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 a mi